Mi nombre completo... Oye, eso es una pregunta indiscreta. Mi nombre completo es Laura Margarita Rodríguez de Laúz. Nací en el hospital Hijas de Galicia. Me crié en el barrio de Los Sitios y después en Alamar. Una palabra que defina mi infancia es caos, algarabía. Dos palabras. Los juegos que más me gustaban era jugar a los programas de radio, jugar a las tiendas y me gustaba mucho saltar en la cama de mi mamá y fajarnos a los almohadas. Estudié en una escuela que queda ahí en el barrio de Los Sitios que todavía existe, que se llama Antonio Maceo. Debutar en el cine con Fernando Pérez, bueno, pues fue la gran oportunidad. No, la gran oportunidad de la vida. Me gustaría hacer una película de acción. O de terror. Lo más bonito que me ha dicho a mí un fan en la calle fue una vez que venía con mi esposo con un muy mal estado de ánimo, muy triste con respecto a mi trabajo y tal. Y apareció justo en ese momento como un ángel, un señor, que me dijo con palabras hermosas, preciosas y sobre todo muy sentidas lo que significaba mi trabajo para él. Y me hizo ver la importancia que tiene el trabajo de uno que hace uno para la gente, más allá de las recompensas. El personaje que más alegría me ha dado, pues se cae de la mata, que es Larita, de Hello Hemingway. Me lo dio todo. Voy a decir tres de las películas cubanas que más me gustan. Porque me gustan todas, soy muy fanática del cine cubano. Podría decir Memorias del Subdesarrollo, La muerte de un burócrata, Retrato de Teresa. Tres. Y me quedo súper corta porque por ahí para allá los sobrevivientes se permutan, los pájaros tirando a la escopeta. No sé. Internacional. No, ahí eso sí me lo pusiste en China. Una película. ¡Ah, sí! Tengo una película y que me recuerda mucho siempre a mi madre y es África Mía. ¿Con qué actor o actriz internacional me gustaría trabajar? Bueno, diría mentira, sino diría que me encantaría tener un encontronazo con Meryl Streep. La serie que recomendaría siempre sería Sex and the City. Mi lugar favorito de Cuba es Baracoa. Mi red social favorita es Instagram. ¿Qué le diría a la Laura de hace 30 años? Eres bella. ¿En qué creo? En la felicidad y en la vida misma. Lo que me quita el sueño es el futuro. La maternidad para mí es algo que se edulcora mucho. ¿Qué quisiera alegarle a mi hija? Las ganas de vivir. La alegría. La valentía. El coraje. Me encanta escuchar el bocadito de helado. Disfruto ver a las cubanas empujando por la vida. Mi pasión es ser feliz. Lo que más me molesta es comer y que no me gusta la comida. Si no existiera la actuación, me dedicaría a tirar las cartas, a la astrología. Me dedicaría a ser bruja.